Hablamos de fútbol porque está en marcha esta quinta fecha del torneo de transición. Muchos partidos, muchos goles, pero la emoción estuvo en Parque Patricios, donde se jugó el clásico, el típico clásico de barrio entre Huracán y San Lorenzo. Qué partido raro, qué partido raro. Por donde se lo vea, igual le vamos contando que Estudiantes le ganó Argentinos 4 a 1, Sarmiento y Quilmes empataron 2 a 2, defensa 4 al 2 y 0. Patronato, como lo vimos recién, le ganó Beguerano 2 a 1. Rapalini, acá lo vemos. Excluyente, excluyente en el partido. Lo tenía que haber echado Ortigosa por segunda amarilla, no lo echó. Se dieron cuenta todos que no había que echarlo. Hasta Bebe, que instantáneamente fue y lo sacó. Después de esa jugada vino el gol de Bellucci, increíble. Lo del árbitro, aparte, ella es redundante, lo de ese muchacho dirigiendo de esa manera. Y después pasaba de alto cosas como esta. Caruso parece que se lo quiere llevar a la casa, directamente a Guanchope Ávila. Clarísima falta, que no la cobró. Lo cierto es que Huracán, con uno menos después de una expulsión también injusta, encontró en la última pelota del partido para Alegría del Chino Murra y toda la familia, el empate agónico del Globito, que de esta manera consigue su primer punto en el torneo. Recordemos que tiene partidos suspendidos por el accidente. El clásico fue una buena. Eduardo, estas son las demostraciones de carácter que tiene que tener un equipo. Es lo que tiene este equipo. Siempre hasta el final. Ya está, siempre. Esto tiene que quedarnos como para seguir creciendo, seguir buscando el nivel que teníamos. Y bueno, a disfrutarlo porque se sufrió hasta el final. El anímico ayuda mucho porque se empató en el final con un hombre menos. Bueno, en la última jugada se dio todo tan lindo que por eso se disfruta. Bueno, aparte del árbitro que en el momento de nos patear el tiro libre no dice que era la última jugada. Entonces, era la última que no quedaba y no había más que eso. Una vez del gol yo creo que ahí cambia el partido. Ahí cambia el partido porque, no sé, nos agarró algo que no pudimos tener la pelota. Bueno, decidimos mal, pero bueno, habrá que seguir mejorándolo. Yo creo que manejamos bien el partido, hasta el gol. Creo que hicimos todo lo que teníamos que hacer en el partido hasta el gol. Hasta el gol nuestro. Creo que ahí medio, no sé, no sé qué pasó, pero perdimos la pelota. Nosotros teníamos la pelota. No, 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 no.